Bueno gente, vamos a gozar con el baile del bombero Y con la mano pa' arriba, repa Todo el mundo, así ¡Bomberos! ¡Arriba, bomberos! Esta noche está caliente para los bomberos Y tan buena está la gente, ardiendo como el fuego Así se quema el ambiente, llama a los bomberos Para darle a todo el mundo, no aguas y sombrero ¡Arriba, bomberos! ¡Bom, bom, bomberos! ¡Bom, bom, se quema! ¡Bom, bom, al fuego! ¡Bom, bom, candela! ¡Bom, bom, bomberos! ¡Bom, bom, se quema! ¡Bom, bom, al fuego! ¡Bom, bom, candela! ¡Arriba, bomberos! Bueno gente, y como dicen los bomberos, ¡a bailar! Un, dos, tres, baila todo el mundo con las palmas Un, dos, tres, baila todo el mundo con las palmas Un, dos, tres, baila todo el mundo con las palmas Un, dos, tres, baila ¡Bomberos! ¡Bom, bom, bomberos! bombón se quema, bombón al fuego, bombón candela, bombón bomberos, bombón se quema, bombón al fuego, bombón candela. Si, si, si.